Hola a todos, voy a aprender un poquito a tejer al crochet, así que si me acompañan voy a hacer e intentar hacer una mini mandala, espero que les guste y si me acompañan en el vídeo si quieren denle like y suscríbanse a mi canal, se los voy a agradecer, un beso grande, muchas gracias. Chau. Gracias. Muchísimas, así que gracias. 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 Bueno, ya va tomando forma la mini mandala, ahora estoy haciendo para colgarlo una cadenita y después les tengo que hacer los flequitos como adorno que ya dentro de un ratito ya lo verán. Bueno, espero que les guste gente y acompáñenme porque estoy aprendiendo, ya les digo. Un beso. Ya va tomando facebook. Y acpuast a la maja con un palette, ya que soy también un tan rico. Que sea que Ahora sí, les voy a enseñar a hacer los flequitos para adornar las mandalas. Es muy fácil esto. Así que bueno, ahora les voy a mostrar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora sí, casi terminado. Voy a agregar los flequitos. Lo voy a poner así con una aguja y después lo ato simplemente. Esta vez le voy a hacer dos, pero a mí me gusta más con tres flequitos. así que bueno ahora el rosato y ya está terminado espero que les guste gente y bueno, por favor denle like y suscríbanse que es totalmente gratis y como les dije antes, a mí me ayuda muchísimo a mi canal, muchas gracias chau chau chau